¿Qué pasa, Perita? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo, nueva reacción. Hoy tenemos a Sodamoncas con Kaze, el botín, parte del nuevo álbum Mamsinlovesme. Tenemos pensado reaccionar a la de Vidal y a esta, y primero a ver si nos deja subirla. Sería un detalle, la verdad. Ah, no está llenado, claro, que hayamos unos dos, tres temitas. Sí, que se bloquean si no mandamos algún email. Si os estáis viendo es porque funciona la cosa. Y nos mola, tío. Sí. Sí, Kaze, que es la primera vez que Sodamoncas ya no, pero Kaze le hemos traído la primera vez al canal, creo que Soltz. Yo no lo hemos traído alguna, ¿eh? Íbamos a traer la de Manusoda también, Comete mi éxito, pero al final no. Yo el Kaze me lo he escuchado bastante, pero eso me extrañaría. Tengo una mirada que le va a hacer ilusión que no hacemos al Kaze porque le gusta mucho. No, si es la mitad o bueno, del estilo que la anterior que sacaron ellos dos juntos. Comete mi éxito. Si es de ese estilo, ojito, ¿eh? Esa sonó en Valladolid, ¿no? Sonó en el concierto, creo, la de... Comete mi éxito. Sí, eso, ¿no? Y bomba a bomba. A ver esto. Vamos para allá. El botín, ¿eh? Bueno, videoclip sabemos que va a ser bomba también. Ha empezado muy fuerte, en plan de repente. Sí, 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 sí. Como... ¡Ah! Por cierto, esto... Esto, ¿quién? Esto, ya, ojito, la base, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si será Old Liquor o Sack. Sí, los dos, yo creo un poco. Sí, igual he trabajado juntos, sí. Siendo formas, siento los latidos como Kanye en Donda. Siempre hace competición de la ninja en la onda. Vale. Ya se lo comieron ahora cuando lo vomitan. Tengo que ser grato porque mira como gritan. Pero qué cambio más guapo y más raro, ¿no? Es como que... De teja de este vlog, pero con ganas de... Yo creo que es que va a dar la sensación... Como a mí, por lo menos, que me dio con el tema anterior que tuvieron. Como que fue la primera de... Estás más atento a los flows así. Pero voy a las siguientes que las escuchas como que ya te encaja todo mejor y ya te encaja, ¿sabes? Vámonos a la barra de calle, ¿eh? En Donda, ¿eh? Ya se lo comieron... Comete mi éxito, ¿no? Ahora lo vomitan. Lo que sé. Se lo comieron ahora cuando lo vomitan. Tuvo que ser grato porque mira como gritan. Esto es cheese and cris, me pruebas, te pica. Se me queda pequeña, dame más ala como tica. Dices el de las orejas, to' grande y me ubican. Medio pobre, pero a la duna que está to' rica. Se hará para el dicto que cuando rapeo lo explica. Deja de hacer famoso a los que no lo necesitan. ¡Vá! Me encanta también la chulería que tiene al rapear y todo. Sí, pero está siendo muy raro, pero muy guapo. Y el videoclip es... A mí me está encantando. Sí, 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 sí. Y el videoclip está también muy toso, el videoclip. Es como que se complementan bien. Aparte es como que alguno tiene su faceta, por decirlo así. Y también su beat y su tema, ¿no? Pero como que lo juntan, queda bien. Igual me tiro un triple. Pero tiene pinta de que está por aquí Raúl Tenreiro detrás de esto, creo. Tiene pinta. ¡Qué guapo, hermano! Si te fijas, cuando le dice a Raúl Soda está la frase, le... ¿Cómo se dice esto? Que cambian el foco. Sí, 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 detallitos, sí, de videoclips. Son claves. Y otra chorrada, que aquí está como chicos bailando así como entre colegas y como que no necesitan chicas para el bioclip para enseñar. Ah, bueno, sí. Como que me gusta eso, que ahí sea como The Walling Road y así, ¿sabes? Nunca, aunque yo sepa, ninguno de los dos ha hecho eso, ¿no? ¿Ya? No sé. Es el recurso. Volverlo a llenar, volverlo a llenar, volverlo a llenar, volverlo a llenar. Otro cambio, ¿eh? Según todos los cines. La droga se llevan a los mejores, soy el nuevo hombre, de los cien millones de dolores, oye, ¿cómo te lo comes? Una puñalada de quien quiero en el abdomen, dame tu luz que no se le ve, dame lo que se bebe y dame tres, hasta que me des, 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 hasta que me desmayé como a tres calles, como antes de ayer. Sé que siempre les fallé, pero ahora yo quiero mirar por ti, porque nada te falte. Tú la vida pensando en mí, y el que debo cuidarme, y ahora siento... Eh, locura, locura. Lo que haces, tal nivel últimamente, está como desatado, ¿eh? Hay como pequeños cambios, cada diez segundos y cada minuto hay otro cambio, ¿sabes? Es como que no para ver cambios y cambios. Sí, eso es, sí, como que cada minuto hay un cambio grande, genial, pero lo voy a decir, cada diez segundos como cambios pequeñitos, ¿no? No lo pone, tío, pero me gustaría saber quién ha trabajado en la producción este tema. Yo creo que los que hemos dicho, ¿eh? Sí, seguro, pero igual solamente soy uno, ¿sabes? O los dos que miramos en el spot. Igual será aquí en Spotify, ¿eh? Si no, hacerlo de retoques, uno de los dos. Sí, una... Soda, digo, Sack, le meteramos a esa producción igual. Eh, esto se llama Albotín, ¿no? A ver, unos terpeditos. Mira, producido por los liquors y se agarro los dos, lo que hemos... Ah, está bien. Ha sido tal cual, sí. Es que es un buen trabajo en general en todo, en letra, base, imagen, todo, tío. Muy guapo, tío. Y ahora siento que estoy hasta aquí. Me ha llegado, pero todo tarde. Y ahora estamos puestos pa' morir. Siempre me pillarán elegante. Todo maquillado como Wes Forland. Luce de colores, haciendo formas. Siento los latidos como Kanye en Donda. Siempre de competición de la ninja en la onda. Ya salimos del bar y de la banca, rota. Diez de la mañana moliendo moca, cosiendo prendas, comprando ropa. Ahora hago dinero reciclando notas. Tengo que darle comer a la pime, comer el culo a la piba, viendo el tanga, partiendo otro mango, subiendo la falda como una cheerleader. Ahora que quiero la casa de los Bieber, llegó tarde al curro, más no me despiden, lleno en la ciudad. Me pienso que me siguen, me escoltan los guardias. Tss, parece un desfile. Cerrando el trotel. Dentro. Internacional. Dentro. Cariño, gente. Que guapo, tío. Quiero celebrar. Todo talento. Coger el bote. Dentro. Vuelver a llenar. Dentro. Vuelver a llenar. Lento. Vuelver a llenar. Todo talento. Tú podrían hacer un EP los dos solos hoy. Se lleva muy bien, ¿eh? Si le sigues en Instagram. A mí lo que me ha gustado mucho de este tema es como que Ani seguido con el concepto del tema anterior, ¿sabes? Como que hace mucho el bass, es así como que muchas mini canciones en una misma canción, pero aunque copia el mismo concepto, no suena parecido al otro tema, ¿sabes? No, la verdad, eso es. Hostia, ¿eh? Un trabajazo redondo, ¿eh? Esto, la verdad. O sea... Muy redondo, tío. En general, creo que es todo como muy bien todo, ¿sabes? No hay algo que flojee, todo perfecto, videoclip, producción, letra, flows, todo muy bien, tío. Es que eso es una demostración de flows. O sea, en todos los beats lo parten, ¿sabes? Con su propio estilo, claramente, pero joder. ¿Sabes también que tiene el propio estilo? Nosotros en Instagram, con las cartitas, hay una novedad muy guapa que la podéis seguir ahí y verla y tal. También pues subimos stories y tal, así que, ¿sabes? Nos podéis seguir en Instagram, también en Twitter, YouTube, también te dará la campanita también para no perder ningún vídeo. Dejarle al like, suscribirse y nos vemos. Gracias. Gracias.